En varios campus de la Universidad Iberoamericana en el país se recordó a Nadia Verónica Rodríguez Saro Martínez, la joven universitaria asesinada en Salamanca, Guanajuato la madrugada de este domingo 8 de marzo, en pleno Día Internacional de la Mujer. Mi hija anhelaba para toda la mujer de México justicia, anhelaba protección y creo y quiero que ella sea un parteaguas de hoy en adelante, dijo la madre de Nadia. La madre de Nadia, acompañada de amigos y compañeros de su hija, encabezó un homenaje para recordar a la joven dentro de la Universidad Iberoamericana, Campus León. Le reconozco todo el propósito que ella tenía para hacer una fundación para la mujer maltratada, para la mujer golpeada, para la mujer dejada, destacó la mamá de Nadia. Los jóvenes universitarios montaron un altar en el patio central de la universidad para recordar a la joven estudiante, luego realizaron un minuto de silencio y una cadena de oración. Ya estamos cansadas de vivir así, ya estamos cansadas de vivir con miedo, y que no se haga nada, dijo Luisa, compañera de Nadia. El rector de la universidad exigió a las autoridades estatales esclarezcan este feminicidio. También en Puebla, alumnos de la Universidad Iberoamericana se solidarizaron con sus compañeros de León. Recordaron a Nadia con un performance y un minuto de silencio. Hoy hablo por las que no están, hablo por ti Nadia, el día que todas buscábamos alzar la voz, a ti te quitaron la tuya, hablo por ti, y por Mara, por Claudia, por Fátima, y por todas aquellas que no tuvieron la oportunidad de alzar la voz, dijo un estudiante de la Ibero. En el campus Ciudad de México se colocó un altar y se gritaron consignas, signas.